Música Pajarito mentiroso ¿Por qué viniste a decirme Que me amabas y sabías Que no te encontraba libre? Pajarito mentiroso yo ya no te quiero ver Quédate con tus mentiras, quédate con tu querer Pajarito mentiroso yo ya no te quiero ver Quédate con tus mentiras, quédate con tu querer Música Yo que andaba en ilusiones Yo que andaba en puro amor Y hoy me dejas pajarito Navegando en mi dolor Pajarito mentiroso yo ya no te quiero ver Quédate con tus mentiras, quédate con tu querer Pajarito mentiroso yo ya no te quiero ver Quédate con tus mentiras, quédate con tu querer Música No me duele haberte amado Música Ni duele haberte amado Ni duele haberte amado Ni duele haberte amado Ni duele haberte amado Lo que duele es el engaño Música Me duele sentirme así Ay pajarito mentiroso yo ya no te quiero ver Quédate con tus mentiras, quédate con tu querer Ay pajarito mentiroso, yo ya no te quiero ver Quédate con tus mentiras, quédate con tu querer Mañana será otro día Pero mientras amanece Pajarito mentiroso ¿Por qué no desapareces? Pajarito mentiroso, yo ya no te quiero ver Quédate con tus mentiras, quédate con tu querer Ay pajarito mentiroso, yo ya no te quiero ver Quédate con tus mentiras, quédate con tu querer Música 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 Música